hola qué tal los saludos les habla angelo rico y hace algunos días publiqué en este canal de youtube experio markets publicó un vídeo titulado ejercicio de matemáticas financieras y en este vídeo invitaba a todos los que se quisieran presentar los invitaba a resolver un ejercicio de matemáticas financieras y que el primero que nos enviara la respuesta en formato de excel le ofrecía recibir gratis cualquiera de nuestros seminarios de inversiones o de trading pues bien más de 200 personas se presentaron muy amablemente a esta convocatoria es decir más de 200 personas enviaron en formato de excel este ejercicio de matemáticas financieras resuelto pero tengo que decir lo siguiente de estas 200 personas solamente una persona envió la respuesta correcta aquí quiero plantear varios elementos y por favor quédate porque a continuación vamos a resolver este ejercicio de matemáticas financieras que es un ejercicio de matemáticas financieras básicas no es complejo pero antes quiero decir lo siguiente observen que la comunidad de experio markets es superior a 300 mil personas solamente 200 personas se lanzaron a resolver este ejercicio yo las aplaudo a ellas porque tuvieron la valentía pero yo les tengo que decir a todos ustedes lo siguiente no importa cuán motivado estés no importa cuánta energía no importa cuánta pasión le pongas a las cosas no importa cuánto sueñes con la libertad financiera o cuánto quieras emprender o cuántas ganas tengas de invertir o de hacer trading nada de eso importa si no sabemos hacer los números nada de eso importa si no sabemos cómo realizar los cálculos cuando nosotros nos dedicamos a los negocios cuando nosotros nos dedicamos a las inversiones cuando nosotros nos dedicamos a el trading todo eso se maneja a través de números todos los criterios de decisión que nosotros a lo largo de nuestra vida tomamos desde el punto de vista financiero todos esos criterios todas estas decisiones de negocios de finanzas de inversiones o de trading no se toman compasión no se toman con emoción no los realizan aquellos que sueñan más no los realizan aquellos que quieren las cosas más solamente pueden tomar las mejores decisiones aquellas personas que son capaces de hacer los números porque si nosotros no sabemos hacer los números será imposible tomar las mejores decisiones las mejores decisiones y aquí podríamos hablar las mejores decisiones desde el punto de vista profesional por ejemplo cuando cuando nos ofrecen cambiarnos de trabajo nos afectan los impuestos nos afectan los tipos de interés nos afecta la inflación entonces desde el punto de vista profesional yo tengo que saber hacer los números o cuando nos ofrecen un negocio y yo tengo que valorar ese negocio yo tengo que calcular un valor justo para ese negocio tengo que saber utilizar los números tengo que saber utilizar las herramientas analíticas tengo que saber utilizar un marco conceptual adecuado para el caso que estoy analizando de una comunidad superior a 300 mil personas solamente en youtube pero que incluye a 200 mil personas en facebook y a 63 mil personas en instagram casi 500 mil personas o más de 500 mil personas solamente se presentaron 200 y esto lo que me da a entender es que la gente le tiene miedo a los números y le tiene miedo a las matemáticas si no te aprendes a manejar con los números te quedarás pobre cuáles son las matemáticas que uno necesita aprender a aprender a sumar aprender a restar a dividir y a multiplicar y a partir de allí un par de formulitas sencillas para calcular valor futuro para calcular valor presente para aprender a manejar flujos de efectivo etcétera un par de fórmulas para aprender a descontar flujos y poco más si nosotros no aprendemos a manejarnos con los números nos quedaremos pobres y aquí no importa si estamos apasionados y estamos motivados mucha gente me dice ángelo motívame ángelo es un vídeo de motivación tú me inspiras tú me haces hervir la sangre yo quiero explotar nada de eso no importa si no sabemos manejar los números tenemos que aprendernos a manejar con los números no estoy hablando aquí de hacer cálculo diferencial ni de aprender física nuclear estoy aquí diciendo que aprendemos que tenemos que aprender a manejar fórmulas básicas para poder tomar decisiones perdonen que hable así pero es muy importante de 500 mil personas solamente se presentaron 200 personas y de estas 200 personas solamente una persona resolvió el ejercicio de manera adecuada vamos a plantear el ejercicio cuál es su desarrollo cuál era la manera de plantear su resolución y a continuación vamos a ir con unas conclusiones dado que los ingresos son de 100 mil euros en el caso de los impuestos sobre los ingresos si en el país son del 50 por ciento entonces tendré que pagar impuestos de 50 mil euros de 50 mil dólares por año y en el caso del país b los impuestos serán del 10 por ciento y por lo tanto tendré que pagar 10 mil euros o 10 mil dólares por año la diferencia en este caso serán de 40 mil dólares o de 40 mil euros en el caso del iva en el país a es del 21 por ciento por lo tanto tendré que pagar 21 mil dólares y en el caso del país b el iva es del 5 por ciento por lo tanto tendré que pagar 5 mil dólares la diferencia entre ambos es de 16 mil euros o 16 mil dólares para un total de ahorro fiscal y aquí estamos hablando de la diferencia entre el pago de impuestos entre el país a y el país b el ahorro fiscal total es de 56 mil dólares o de 56 mil euros y aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente por favor prestar atención observen que tenemos dos alternativas y esto para efectos del cálculo matemático comenzamos diciendo que una de las variables del ejercicio era suponer que durante los próximos 10 años y vamos a utilizar los ahorros fiscales que en este caso ya sabemos que son de 56 mil dólares por año los íbamos a utilizar invirtiéndolos e íbamos y suponemos que obtendremos un retorno anual del 5 por ciento desde el punto de vista del cálculo matemático tenemos que definir si la rentabilidad la obtenemos desde el momento cero en cada año del ejercicio o la rentabilidad lo tenemos al final de el primer periodo para cada uno de los años comienzo a invertir en el momento cero o comienzo a invertir al final de cada año entonces el ahorro del primer año si es al final de cada año lo comenzaría a invertir a partir de aquí y el ahorro del segundo año lo comenzaría a invertir aquí y el ahorro del tercer año aquí y así sucesivamente hasta llegar a los 10 años esto es importante porque los resultados al final cuando realicemos los cálculos de matemáticas financieras estos resultados serán diferentes si tenemos en cuenta que invertimos desde el momento cero o que invertimos al final de cada periodo para cada uno de los años tenemos que tener en cuenta lo siguiente si estamos hablando de ingresos o si estamos hablando de facturación muy seguramente no podríamos saber cuánto dinero podremos llegar a invertir cada año sino hasta el final de cada año cuando ya se han generado el 100 por ciento de los ingresos y hemos deducido todos nuestros gastos todos nuestros costos y el pago de los impuestos entonces desde nuestro punto de vista la manera correcta de plantear este ejercicio es que comenzamos a invertir al 5 por ciento de rendimiento al final de cada año y no al principio del periodo por lo tanto por ejemplo sólo por poner un ejemplo los ahorros fiscales del último año no alcanzarían a tener rendimientos porque solamente se comenzarían a calcular de aquí hacia adelante y esto cambiaría los resultados tal como lo mencioné anteriormente para no hacer el cuento demasiado largo el hecho es que teniendo unos ahorros fiscales equivalentes 56 mil dólares o 56 mil euros por año y suponiendo que los invertimos obteniendo por ello un rendimiento del 5 por ciento cada uno de estos años tenemos como resultado que este ahorro fiscal más los rendimientos se transforman en algo así como 704 mil dólares o 704 mil euros y esto es una verdadera fortuna porque lo que estamos diciendo y es el centro del ejercicio es que estamos invirtiendo el resultado del ahorro fiscal que obtenemos por pagar menos impuestos en el país b que los impuestos que pagamos en el país a es decir que pagar más o menos impuestos es un es una variable crítica para nuestra capacidad de generar riqueza a largo plazo como acabamos de observar no era un ejercicio difícil teníamos que plantearlo conceptualmente de manera adecuada desde el principio y a partir de allí aprender a manejar los criterios y los datos que yo les estaba entregando para poder llegar un resultado y observen que cuando llegamos a este resultado podemos tomar decisiones el ejercicio estaba planteado acerca de dos sistemas impositivos diferentes en un país tengo que pagar el 50% en impuestos sobre la renta y en otro país tengo que pagar el 10% de impuestos sobre la renta y en un país tengo que pagar el 21% de iva sobre los productos que vendo y en otro país tengo que pagar el 5% de iva sobre los productos que vendo como acabamos de ver esto me da un ahorro fiscal por año en torno a los 56 mil dólares o en torno a los 56 mil euros y si esto yo los reinvierto año por año obteniendo según los supuestos obteniendo un rendimiento por año del 5% al final tenemos que entre los ahorros y los rendimientos obtenidos el capital acumulado sería superior a 704 mil dólares una verdadera fortuna una verdadera fortuna y observen que con estos números en la mano nosotros podríamos tomar la decisión acerca de según nuestro nivel de ingresos cuál es el país en el cual nos convendría vivir desde el punto de vista de los números no de nuestro corazón no de dónde están nuestros amigos o de dónde está nuestra familia sino desde el punto de vista de los números mis felicitaciones a la única persona que fue capaz de resolver este ejercicio aquí yo quiero decir lo siguiente miren que alguien me decía en torno a este tema de los impuestos lo siguiente ángelo ninguno de nosotros sabe si va a ser capaz de ser tan productivo como lo somos ahora mismo si yo ahora mismo me gano 100 mil dólares por año quien me garantiza que voy a ganar 100 mil dólares a lo largo de los años el resto de mi vida o si gano o facturo 500 mil dólares o 500 mil euros por año me garantiza que lo voy a poder seguir haciendo el resto de mi vida año por año o si me gana un millón de dólares o 10 millones de dólares o 100 millones de dólares y esto qué es lo que quiere decir que como inversionistas como emprendedores como empresarios como personas que saben manejar los números tenemos que hacer lo que haga falta o lo que esté en nuestras manos para poder acumular la mayor cantidad de dinero posible para que cuando la música deje de sonar nosotros tengamos donde sentarnos y donde sentarnos de manera cómoda cuando nosotros estamos en países donde los impuestos son excesivos el gobierno los burócratas y los políticos son los que se están quedando con la mayor parte de nuestras ganancias con la mayor parte de nuestra facturación y con la mayor parte de nuestros ingresos y esto dinamita hace saltar por los aires nuestra capacidad presente y futura para seguir generando empresa para seguir construyendo negocios para seguir multiplicando los ingresos para generar empleo y para construir riqueza nosotros los emprendedores los inversionistas los empresarios y las personas que tenemos inteligencia financiera debemos hacer todo lo necesario para poder capitalizar nuestro momento y la parte de los impuestos es muy importante no podemos permitir que los políticos y los burócratas se queden con la mayor parte de nuestros ingresos cuando nosotros le damos más poder a los políticos en el fondo les estamos ofreciendo un cheque en blanco para que nos suban los impuestos cuando suben los impuestos crece el estado y se reduce el sector privado cuando crece el estado en el fondo los políticos tienen más poder tienen más poder para seguirnos jodiendo la vida tienen más poder para subirnos los impuestos tienen más poder para arruinarnos y para cortarnos nuestras libertades nuestras libertades económicas y también por qué no decirlo nuestras libertades políticas existen casos como el de argentina un país que a finales del siglo 19 era el país más rico del mundo no de américa no de latinoamérica el más rico del mundo pero que ahora se encuentra a la cola del mundo con tasas impositivas de ronda en el 70 por ciento y donde aproximadamente 20 millones de personas viven de subsidios y estos subsidios son pagados por 8 millones de personas y por esto es que estas 8 millones de personas que son las que trabajan las que emprenden las que producen por eso es que estas 8 millones de personas tienen una tasa de impuestos de aproximadamente el 70 por ciento porque 8 millones de personas mantienen a más de 20 millones de personas de enchufados y de parásitos de todos los pelambres los impuestos son una variable fundamental que afecta nuestra capacidad en el presente y en el futuro para generar riqueza pero a mí ya para finalizar lo siguiente tenemos que aprender a manejar los números porque solamente a través de los números seremos capaces de tomar las decisiones correctas aquellas decisiones que nos pueden aproximar al objetivo principal de lograr nuestra libertad financiera si es si tú estás de acuerdo conmigo en todo esto no te deberías perder nuestro taller de finanzas personales que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre te dejo un link aquí debajo con todos los detalles si quieres aprender a manejar los números tienes que estar en este taller de finanzas personales que es muy económico y que no tiene nada que ver con todo el valor que yo te voy a aportar inscríbete y nos vemos en ese entrenamiento hasta pronto